Hey, te quiero preguntar, si mañana, cuando ya no sea una máquina asesina de 72 kilos de carne, y no pueda hacerte el amor más de 40 veces en la noche, al hilo, me querrás igual? Cuando ya no sea líder intelectual y no me aclamen las multitudes cada vez que destrico a algún rival. Hey, me querrás igual, cuando ya no busques asilo emocional colgada en el vaivén de mis brazos, buscando placeres orgásmicos que solo una mente insana como la tuya puede concebir. Resumiendo, me querrás igual cuando ya no pueda hacerte las 69 en números romanos. Me querrás igual cuando te enteres que aquella empleada que te presenté el otro día no era la empleada, era mi mamá. Que estos pantalones y esta colonia que uso son de mi hermano mayor, que tengo caries, por eso el mal aliento, a veces simplemente porque no me lavo los dientes. Me querrás igual cuando te enteres que soy del campo. No te lo dije antes porque lo consideré intrascendente. También por miedo a que tus amigos me huevearan diciéndome guaso. Me querrás igual cuando mañana sea pasto de jurel en los comentarios, con somedeprietas en los diarios, si tú, mi amor, escondas tu hermosa mirada en el horizonte y me digas... Ya no te quiero igual. 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 Hey, 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 te quiero preguntar Si mañana tú me querrás igual Cuando ya no tenga este cuerpo de tarzal Hey, 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 te has puesto a pensar Si mañana tú me querrás igual Cuando ya no sea líder intelectual Me querrás igual, me querrás igual Te quiero preguntar Me querrás igual, me querrás igual Me has puesto a pensar Cuando ya no tenga sentido Hablar del sol escondido Solitario, un vago perdido Y solo pueda gritar, solo quiera gritar Hey, 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 te quiero cuestionar Si mañana tú me querrás igual Cuando ya no tenga valor comercial Me querrás igual, me querrás igual Me querrás igual, me querrás igual Te has puesto a pensar Cuando ya no tenga sentido Amar a un cuerpo podrido Y con este verso vendido No te puedo engañar Solo podré gritar Hey, 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 hey Yo no voy a cambiar Yo no voy a cantar, quierenme igual Quierenme igual Yo no voy a cantar, quierenme igual Yo no voy a cantar, quierenme igual